Planes Planes Govihigare Al alcance de mis manos, estas líneas son portales hasta donde no se sabe Para escapar el gusto flor del parque, genética perfecta gusto club, déjame que me exprese La mano nos pertenece, ni el lleto ni el sol ni la tierra que nos abastece Donde estabas de ese día de hace rato, inspiración desnuda tu gracia en el primer acto Mira que soy distinto, no me fijo en como visto, pero sé como quiero sonar en el próximo disco Fresco como la flor del frasco, insisto, yo no nací para ser un maxil Este cuerpo es un envase ínfimo de lo que habita en mí, ni fino el ápice lo único que sé vestir Te conté que tengo dos pasajes y no está tu nombre, estoy en trira, los glaciares o visitar el monte Me cansa, te juro que me cansa, la ciudad y el ruido, quiero reír con el alma descalza No quiero estar estático, la ciudad y su arte matemático Que imparte el pánico, nos hace plástico, en lo alto está mi voz Adorme ese látigo, dejeta a Babilón, que le safari, no a trabajar primo Sube el sueldo, baja el ánimo, lo que te duerme es que es tu fuerte táctico Lo verde lo devuelve en árido, la duda que entra en mí cuando se parte el ártico Ya no nací para ser un matemático ¿Planes? No tengo planes, el mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales ¿Planes? No tengo planes, el mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales ¿Planes? No tengo planes, el mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales ¿Planes? No tengo planes, el mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales Tierra simones, baby I got it, al alcance de mis manos estas líneas son portales Da para ser un matemático Da para ser un matemático Planes, da, no tengo planes El mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it Al alcance de mis manos estas líneas son fortales Planes, da, no tengo planes El mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it Al alcance de mis manos estas líneas son fortales Planes, da, no tengo planes El mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it Al alcance de mis manos estas líneas son fortales Planes, na, no tengo planes El mundo pasa lento dentro de mis auriculares Tierra simones, baby I got it Al alcance de mis manos estas líneas son fortales Tengo planes Tengo planes ¡Suscríbete!